claro que mi gente como están yo espero que estén bien bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal de su canal recuerden que su canal y dicho vídeo está dedicado para todas aquellas personas que les guste el remix de la mamá de la mamá hermano mío hermana mío colega suscriptor nuevo desconocido primera vez que me ves el día de ayer proche que estaba con un grito una fiesta dando su trabajo mostrando su flow su estilo y un grito llega a la fiesta de esta manera más luego hacen su típico show de fiturins que tienen un grito y los perros de los pies y amile y todo va muy bien en la fiesta en el par y la discoteca todo va muy bien todo está sonando heavy todo el ambiente se ve bien roche cumple con su trabajo pero al parecer se queda en la fiesta o no se sabe si fue antes de cantar o después de cantar y los djs y dos temas la purita siempre hay dos tres marocorita nada más y nada menos le dice que pongan la mamá de la mamá y y y y al parecer esta acción a roche no le gustó de malas maneras reaccionó de mala manera esa acción a los y y si me necesitamos prudencia un poquito de prudencia roche está en la casa secreto el famoso dinero mandaron el yo fría así estamos red por un ámbito ódula la tridimensional cumpleaños dejamos el patrón esta noche de sorpresa roche rd la pampa urbana la bestia el asesino qué es lo que pasa qué es lo que pasa dame audio lindo un poquito de audio en fin lo que me sorprende a mí es que roche conoce cómo es el público dominicano como el público dominicano tan igualado para muchos un público un poquito difícil eso es capaz de ver al artista de frente a ellos y le dan la espalda y le gusta mucho el volvo y tirar la mala hacer molestar al artista hacer que el artista pongo el huevo al parecer los chicos dio la presión y en realidad nosotros como público algunos debemos de manejarnos porque el artista hay que respetarlo y lo malo correcta siempre está en todos los lados pero si tiene que aceptar eso y echar para adelante con todos los temas con todas sus canciones que siempre mete y seguir regalándonos esos buenos de bow que no dan nota que nos entretienen que nos gustan y nos hacen y variar el tiempo y si tú llegaste esta parte del vídeo muchas gracias de todo corazón suscríbete vacunate ponte a leer lávate las manos y nos vemos en un próximo vídeo bye